Y ahora sí llegó el momento de recibir a nuestra última participante de esta noche. Qué noche difícil para nuestro jurado, para nosotros mismos. Nos vamos encariñando a lo largo del programa de todos ellos. Todos tienen historias para contar, para bailar, para cantarlas. Las hacen y las presentan acá en Gotal en Argentina. Y ahora sí ha llegado el momento de recibir a... ¡Mariarela! ¡Mariarela! ¡Gracias! ¡Mariarela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para María Arela! Hola, baby. ¿Cómo estás? Súper. Emocionada. Emocionada, feliz y creo que soy una persona muy afortunada de estar acá. Nosotros somos los afortunados de tenerte y toda la gente de su casa de poder disfrutarlo. Vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con Abel. Hola, buenas noches. Yo estoy seguro que ya te lo habremos dicho y si fue así, lo quiero recalcar. Tu valentía me conmueve. La valentía de seguir siempre buscando algo distinto y una forma distinta de interpretar, distinto a lo anterior y distinto a lo que yo haya visto alguna vez. Sos fabulosa, realmente. Gracias. Flor. Marianela. Marianela. Hoy me di cuenta de algo. De las tres veces que te vi que la rompiste toda siempre. Vos respirás el arte. Vos lo respirás. Vos te das el tiempo para sentir lo que va a venir. Y no te corrompes. Nunca te corrompiste. Nunca viniste acá a mostrarnos algo, como yo digo, con fuegos artificiales para que nosotros dijéramos... No, no. Siempre te mantuviste genuina y fiel a tu identidad como artista. Te pido, por favor, pase lo que pase, que nunca pierdas ni esa respiración, ni esa manera que tenés, ni esa contundencia que tenés a la hora de hacer tu arte, que es tuyo, original, singular y de nadie más. Te felicito muchísimo. Solo más. Gracias. Gracias, Flor. Emil. Hola, Marianela. ¿Cómo estás? Se te ve muy feliz. Muy feliz se te ve. ¿Sabés qué? Hoy demostraste que con menos podés hacer mucho. Fuiste concisa. Y tenés una capacidad de darle una acción al movimiento tan increíble porque que el afro quede bien con todos los estilos que hiciste no lo puede lograr cualquiera. Y vos lo mostraste con una acción al movimiento tan increíble que hizo que se te viera increíble. Así que felicitaciones por lo que hiciste hoy. Te la vas. Te la vas. Gracias. Es que eso es una distinta. Yo estoy tan cansada de ver y escuchar lo mismo. Yo necesitaba tanto sentir algo distinto o sentir yo incluso de una manera distinta que tu aparición por mi vida al menos fue algo muy hermoso. Te lo agradezco mucho. Gracias a ustedes. A vos. Gracias por siempre ser así conmigo y bueno con todos porque que ustedes personas idóneas en lo que hacen es muy fuerte para uno que alguien te diga lo que por ejemplo yo misma a veces no me digo que no. Hago siempre las cosas iguales y cositas así que que eso como que uno se va poniendo esa pared solo y que alguien alguien que sepa del tema te lo diga es es muy reconfortante para para uno como artista o como que como para lograr ser un artista. Lo sos. Ya sos un artista. Creemos. Sos un artista que da placer ver y que genera cosas en las personas. Gracias. Y mucho. Gracias. Nunca lo dudes. Bueno. Nuestra última participante de la noche de cartelitos de gente que te vino a apoyar.